Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en este juego Y espero ganar y hacer una buena ronda el día de hoy hermanos, de verdad O sea, es que me haría bastante ilusión por lo menos quedar dentro de los 5 primeros, de verdad O sea, sería super guay hermanos Y bueno chicos, esperemos ganar, ojo, vale, nos ubicamos en el avión, perfecto Y eso hermanos, confía en mi que esta ronda va a ser una ronda de cracks Bueno, de cracks, sabes, porque si fuera cracks, pues ganarían todos Pero no, solo quiero ganar yo hermano, de verdad, y no es por ser envidioso, sabes Y bueno chicos, han metido una nueva actualización, vale, o sea, estoy jugando en una nueva actualización Y supongo que han cambiado parte del mapa, no lo sé, por eso vamos a verlo Ay, que metió una agua, que metió una agua hermano Eh, 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 que es eso, que es eso, esperen, que eso no estaba eh Si, 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 han cambiado Esperen, si, 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 ese, o sea, estoy seguro Que esto de agua lleno no estaba, de verdad O sea, lo han actualizado hermanos Y eso, que no pesa mucho, sabes, pensé que iba a pesar más la actualización Y no, en realidad no pesó mucho, vale Y eso, que guapo eh, o sea, quedó más guapo hermano De verdad, o sea, la nueva actualización Mira que, que le han metido agüita por ahí, perfecto Vale, esperemos que baje esto Vale, vamos, llegamos a tierra Ahí está Feliquín, vale Vamos a verlo, como se ve así, en primera persona Que guapo eh O sea, se ve súper guapo hermano O sea, estoy seguro de que eso no estaba eh O sea, fuera de broma hermanos Eso no estaba, de verdad Ya, espiren Vale, 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 vale Vamos a ver que cambios han hecho En esta nueva actualización, vale Eh Vamos a ver que hay por acá Vale, vamos a intentar Equiparnos, vale Vamos por acá Puertica Vale Vale, vale, vale Vamos a ver que encontramos por acá Perfecto, botiquín Lo pillamos Perfecto No hay armas Me cago en mi suerte Vale Madre mía hermanos Eso no me gusta, de verdad Vamos a la casa del lado Ojo Vale, vale, vale Veo arma eh Veo arma hermano Vale, perfecto Recargamos Vale hermanos Tenemos arma eh O sea Lo bueno hermanos Es que tenemos arma Y eso a mi me gusta Sabes Porque me siento más seguro Ja ja Vale Pillamos por aquí este botiquín Perfecto Vale Vale hermanos Eh Vamos a ver el mapa Donde está el círculo Por el momento no veo círculo eh Vale, vale No han puesto un círculo hermanos Han metido Esperen Sí, sí, sí Ha cambiado el mapa eh O sea Que yo recuerdo hermanos Metieron Nuevas Nuevos como mini ciudades Vale Eh Eh Y cambiaron los nombres Sí Por la que veo Porque Ah no Es que los cambiaron de lugar Soy un poco loco Sabes O sea Soy un poco confundido hermano De verdad Vamos Vale, vale, vale Quedan 31 personas vivas eh Ojo Que esto se puede controlar hermanos Y quedan 31 personas vivas Y yo no quisiera pillar Vale Eh No han puesto círculo vale En el otro O sea Sin la actualización Ya seguro Hubiera un círculo Sabes Y ya tendrías que ir Eh, eh, eh Uno por acá eh Ojo Que si no estoy mal hermanos Hay uno por acá Ojo Peliquín Madre mía hermano No seré yo El más tonto De mi casa De verdad Es que salgo así Como Pedro por mi casa Sabes Ojo Carro, carro, carro Vale Vale, vale Se paró ahí eh Espera una vez Si lo puedo pillar Ojo Vale Corre Peliquín eh Corre, 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 corre A ver si lo puedo pillar Ojo No se paró el carro eh Eh, eh, eh Casco, casco, casco A ver hermano Me equipo el casquito Vale Machete Eh Escucho un carro eh Escucho un carro hermano Vale Ojo Escucho otro carro Hermano Es que escucho carros De verdad O sea Fuera de broma Fuera de broma ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Perfecto Así que vamos más Vale hermanos Ah, vale, vale En la actualización Tú cambias de arma De una De una De diferente forma ¿Vale? Porque en la anterior Eh Versión Tú tocabas Uh, vale, vale, vale Es una de peligro Uf, cerca En la En la anterior Eh Versión ¿Vale? O sea Tú tocabas el arma Para el lado Y ya se ha cambiado el arma ¿Vale? Pero por lo visto Uf, qué bueno Qué bueno, qué bueno Hermanos Por lo visto Eh Ahora Pues Solo tocas el arma Que quieres usar Y ya ¿Sabes? Vale hermanos Es de la actualización He visto cambios De detalles Del mapa Y de las armas O sea En plan de cambio De armas Porque no he visto Así armas raras ¿Vale? ¿Esta cuál es? Mmm Una MP5 Uf, uf No Me quedo con la que tengo Eh Eh, eh Me están disparando Eh Qué loco Me están disparando Hermano Yo me voy Para el piso Venga hermano Que me voy para el piso Ojo Vale hermanos Estoy un poco tenso Vale Nos agachamos Vale No, nada raro hermano Y ya pusieron Ya pusieron círculo Ojo Que ya pusieron círculo hermanos Y se va cerrando Cada vez más Ojo Vale Balas, balas, balas Balicas Vale Vale Eh hermano Mira Me toca ir acá ¿Sabes? Y es hermanos Estoy un poco lejos Eh O sea Del centro centro ¿Sabes? Estoy un poco lejos Y ya se va chiquitando el círculo O sea Que me toca Correr hermanos ¿Vale? Con cuidado Feli King ¿Vale? Yo no quisiera pillar ¿Sabes? Estamos controlando Eh Ojo Que vamos en la posición 18 Hermanos O sea Fuera de broma Podemos ganar O sea Sería la mejor partida Nunca antes vista hermanos Por Feli King Jaja Y bueno chicos Vamos A una zona segura ¿Vale? Bueno De hecho Por donde voy No es tan seguro ¿Sabes? Vale Pero no importa hermano Que guapo eh Han metido una especie De río De lago ¿Sabes? Se ve súper guay De verdad Se ve un poco extraño hermanos Y bueno chicos Vamos a ¿Por dónde vamos? Feli King Vamos bien hermanos Vale ¿Qué hay por acá? Vale Vamos a explorar esto eh Que esto es nuevo Ojo Por ahí hay unas casitas Vale Y por acá hay una balsa No poder atravesar el río Ah que no Eh eh Escuchan Qué guapo eh Qué guapo hermanos Es para ver si puedo pasarla toda O me ahogo Ojo Vamos a correr Qué guapo hermanos Qué guapo de verdad O sea Se ve súper realista De verdad Madre mía hermanos Qué guapo eh De verdad hermanos Se lo han Pues estuvo buena la actualización ¿Sabes? Vale Esto lo cerraron Porque esto no estaba ¿Vale? Esto es nuevo Si no estoy mal ¿Vale? Si mi memoria no me falla Eso es nuevo Y eso hermanos ¿Por dónde vamos? Voy Un poco pa' cuenca ¿Sabes? Vale hermanos Estamos controlando eh Ojo que yo no quisiera Que me pillaran Vale Con cuidado Feli King Vámonos Vale hermanos Ahí quedan 15 personas eh Ojo Que quedan 15 personas Y Esto se pone un poco tenso ¿Vale? O sea No es por meter presión hermanos Pero esto se pone un poco tenso ¿Vale? Y vamos a ver el mapa Estamos bien eh Estamos bien hermanos Vamos a A ver qué hay en esa Mini casa Si es que puedo entrar ¿Vale? Porque no sé si puedo entrar Vale Vale Que guapo eh O sea Me gustó bastante Lo que Le metieron ¿Vale? En plan Nuevo ¿Sabes? Porque Era solo Solo Desierto ¿Sabes? Entonces llegaron Y pim Toma agua ¿Sabes? Para que le dé Un toque más de realismo ¿Sabes? Y eso estuvo guapo hermano De verdad Que me gustó eh Ojo que por acá pueden estar Vale vamos a descansarse Vamos a esas casas hermanos Vale Con cuidado Vamos Vamos Vale 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 Llegamos eh Llegamos hermanos Quedan 14 personas vivas Ojo Esto que es Que hay por acá Vale Casco nivel 1 Balas Perfecto Ya está hermano Ya ya Vale 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 Zona de peligro activada Vale Esto que es Casco nivel 1 Eh chaleco Uf que buena eh No tenían chaleco hermanos Que buena esa eh Vale hermanos Eh Eh Falta Uf que dan 13 personas 13 personas hermanos Y el círculo sea chiquito eh Ojo que el círculo Sea chiquito hermanos Yo creo que va a ir A esta zona Vale Vamos a A esta zona Felikink Eh Eso 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 Vale Vamos a A ver Si encontramos una zona segura Vale Porque el círculo Se está chiquitando Y como se pueden dar cuenta Pues Ya estoy en una zona De riesgo Sabes Porque el círculo Se va haciendo más pequeño Y eso hermanos Que a mi no me gustaría pillar Ojo 13 personas Y esto se pone un poco tenso hermanos De verdad Es que Mira que quiero ganar esta ronda Como Quisiera comer mil helados Ahora mismo De verdad Es que tengo unos Santos de helados Sabes Que No te imaginas hermano De verdad O sea Uf Uf Creo que escuché balas eh No sé si Este loco hermano Que suena Que suena Vale Cuidado pelikink Vale ¿Eso qué es? ¿Que sale en el mapa? ¿Han visto eso eh? ¿Que sale en el mapa ya? O sea En la parte superior izquierda ¿Qué es? No entiendo nada hermano De verdad De la nueva actualización ¿Qué es eso? ¿Qué es eso amarillo? No entiendo hermano Uf Vale Vale ¿Eso qué es? Chalequito Perfecto Tenemos Esto ¿Qué nivel es este chaleco? Nivel 2 Vale Vale Nivel 2 Perfecto Vale hermanos Quedan 11 personas vivas ¿Eh? Ojo Que quedan 11 personas vivas Y a mi no me gustaría pillar ¿Sabes? De verdad hermano ¿Estamos bien ubicados? Si hermanos Estamos bien Y lo importante Es mantenernos vivos ¿Vale? Eso es lo que importa En este momento hermano Vale Balas ¿Eh? Escucho balas hermanos Escucho balas hermanos Vamos No veo nada ¿Eh? ¡Ey! Me cago en mi suerte hermanos Que he disparado sin querer De verdad Es que no sé yo El Noob de mi casa De verdad Hermanos ¿Qué he hecho? De verdad He llamado la atención Jaja Vale Eh 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 ¿Qué hay por acá? Que no he explorado Por acá ¿Vale? Ahí sale con nivel 1 No me sirve ¿Vale? ¿Esto qué? Balas Vale hermanos Eh Estoy tranquilo ¿Eh? O sea Aquí hay 10 personas Y esto yo lo puedo ganar De verdad O sea Como me llamo Feli King Lo puedo ganar hermanos Espero que estoy en la zona No estoy afuerita ¿Eh? No rayéis hermanos Que estoy afuera De la zona esta de peligro De verdad ¿Eh? Sí, sí, sí Vale Vale Estoy nervioso ¿Eh? No sé hermanos Me estoy poniendo Un poco nervioso ¿Vale? Que ya no hay personas vivas Y esto cada vez Se pone más tenso Porque el círculo Se va achiquitando Eh, eh, eh Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escucho balas ¿Eh? Escucho balas hermano Vamos Vamos Vale Vale No veo a nadie hermanos De verdad Que no veo a nadie hermanos Se pone un poco tenso ¿Eh? Vale Este círculo se va achiquitando hermanos Y toca ir acá ¿Vale? Hermanos Tengo miedo Tengo miedo hermanos Vamos Con cuidado Vale Tengo botiquín Ah, vale, vale Esto lo han modificado también ¿Eh? Botiquín Vale No, no Estoy bien Vale, vale, vale Que guapo ¿Eh? Creo que la actualización Se ve más Como más realista ¿Sabes? El juego Pues eso está guay hermano De verdad Mira que no me ha disgustado la actualización ¿Sabes? Hay veces que tú dices No, esta actualización es una mierda Porque no sirve para nada Pero no Esta, esto Esta mira que han mejorado bastantes detalles ¿Vale? Y eso hermanos Vale, vale Eh, eh Hmm Vale hermanos Creo que tengo que ir al pueblo de allí ¿Vale? O sea Es que me toca irme Vale, vale Vamos, 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 vamos Con cuidado por acá Eh, eh, eh Vale, a la espalda Vamos Eh, eh Vamos a este pueblo ¿Eh? Sí La mejor idea hermanos Es ir a este pueblo ¿Vale? Posiblemente esté aquí Bastante peña campeando ¿Vale? Pero no importa hermanos Eh, eh Vamos a A ver si veo a alguien por acá Pues creo que no veo a nadie ¿Eh? Vale Vamos Quedan nueve personas Y eso a mí No me gusta hermano Vamos Vale Un carro más dañado Que el de mi abuelo De verdad O sea Este carro Está más oxidado Que el carro De mi abuelo hermanos Vale Vale, vale, vale Estamos en una zona perfecta ¿Vale? O sea El círculo más pequeño O sea Estamos en el centro del centro ¿Sabes? O sea Que buena esa fue el King ¿Vale? Tengo que estar al tanto De por acá Que nos lleguen aquí los Los hombres Vale Que toda la peña Tienen que venir a Por mí De verdad Que entonces Tienen que venir al centro Y eso hermanos Vale Escucho pasos ¿Eh? Vale Vamos Eh Me están disparando ¿Eh? ¿Dónde me disparan Hermanos? ¿Dónde me disparan? Eh, eh, eh ¿Dónde me disparan Hermanos? Vale 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 Que no veo a nadie Hermanos Que no veo a nadie De verdad Me estaban disparando ¿Eh? Hermanos Me estaban disparando Y no veo a nadie De verdad Vale Vale Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá hermanos Vale Seis personas vivas ¿Eh? Ojo hermanos Que quedan Seis personas vivas ¿Vale? Eh, eh, eh Hermanos Estoy un poco tenso ¿Eh? Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vamos a esperar por acá Como un poquito ¿Vale? Estamos bien Hermanos Esto se pone un poco tenso De verdad Seis personas vivas De verdad O sea, seis personas ahí Dentro acá O sea, están aquí hermanos Es que las tengo aquí Pegadas al culo ¿Sabes? Solo que Uh Vamos a esta casa Con cuidado Ay, eh, eh Me cago en mi suerte Hermanos Me cago En mi suerte De verdad Ay hermanos Eso me pasa Por arriesgado De verdad Eso me pasa Por arriesgado Y por no fijarme Por donde voy Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerda dejar tu gran like Por allá abajo Si te gustó el video También recuerda Seguirme en todas Mis redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao